Hey Corridores, ¿cómo están? Bueno pues hoy 7 de agosto resulta que se festeja el día del maratonista y técnicamente ¿qué es eso? Bueno pues son los Corridores que hayan alcanzado la prueba madre de estas distancias de fondo 42 kilómetros, 195 metros. Y aquí, bueno aquí te quiero comentar algo, quizás estás iniciando a correr y hayas alcanzado solamente 5 kilómetros o 10 kilómetros y seguramente dices, ¿cuál maratón? escucho a mis compañeros, lo veo, no lo entiendo y mucho menos me veo ahí, bueno pues te tengo noticias todos los que iniciamos a correr, para llegar a los maratones iniciamos así, con muchas dudas, con mucha incertidumbre pensando, ¿yo llegaré? Pues claro, claro que se llegará, claro que llegará, pero eso sí, eso sí Corridor, Corridora lo tienes que hacer con paciencia, no el primer año que empiezas a correr, recuerda que tienes que darle más tiempo a esto cuando, de verdad, tu cuerpo, tu mente te lo van a decir que es la hora, pero físicamente y mentalmente tienes que estar listo, porque durante la prueba de maratón, a diferencia de otras distancias más abajo el maratón es muy mental, es muy incluso hasta espiritual, muchos pensamientos buenos, pero sobre todo muchos malos van a venir y es cuando te van a tumbar, es cuando te van a abrir el corazón y te van a poner a flor de piel vas a llorar, vas a recordar y tienes que estar lista, tienes que estar listo para esto así que maratón, sí va a llegar, pero eso sí, hazlo con paciencia, sé gentil con tu cuerpo, sé amable con él y sobre todo también, revísate con un especialista, ve si eres apto, si eres apta para esto y seguro, seguro también llegarás ese domingo a conquistarlo maratón, qué bonito es, sí o no te mando un abrazo, cuídate mucho en este día del maratonista bye corredores